¿Qué tal mis brothers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y hoy comenzamos un video más o menos de emergencia porque me percaté que mi llanta de la camioneta estaba fugando aire bastante grave, en verdad, estaba en 10 libras cuando me di cuenta y fui al toque de un llantero ¡Wow! Fui a un llantero para que me puedas decir dónde está el hueco y parcharlo ahí al toque pero lo más extraño es que no tenía hueco en la parte de la cocada o sea, como si hubiese pisado un clavo o cualquier cosa sino en la pared lateral el problema de cuando es en la pared es que no se puede parchar porque una vez que desinfres un poco la llanta se despega el parche y se puede estar duneando no hay forma que la pueda parchar así que la única solución es cambiar de llanta ahora, rarísimo que se haya pinchado en la pared lateral porque no me he comido huecos no he hecho nada como para que pueda pasar tal vez alguien le hizo un hueco, quién sabe pero lo importante es que ya tenemos la llanta de repuesto y ya saben cómo soy en verdad no pude simplemente cambiar la llanta dije, si ya estoy sacando una llanta desenyantando mejor le saco todas las llantas a la camioneta saco todos los aros y pinto todo de otro color como le dije en otro vídeo en verdad quería cambiar el color quien les había comentado que no era muy fan del negro en realidad me parece que se pierde con el color de las llantas y un poco con el carro entonces vamos a buscar un color que resalte más los aros de la camioneta algo en gris, rata, beige, no sé estamos ahí por definir pero de todas maneras los vamos a pintar ahora estamos llegando a Prollantas de hecho estamos entrando en ese instante para poder hacer el cambio de aros y llantas en la camioneta y ahora Rubén me está dando una mano para bajar las llantas y hacer el cambio y vamos a poner look original de vuelta por un tiempo se va a ver un poquito más pequeña vamos a pasar de aro 17 a aro 16 se va a ver un poco extraña pero todo va a ser para bien vamos a cambiar el color de estos aros que sí me gusta la forma pero desde un comienzo yo siempre pensé que terminaría en otro color y ya llegó el momento como les decía en verdad todo comenzó porque esta llanta empezó a perder presión de la nave y está en el piso y al toque llamé hicimos la revisión y parece que de alguna forma se ha pinchado a los costados no sé cómo acá me han dicho que probablemente ha sido algún grifero que ha revisado la llanta no quiero pensar mal de nadie quiero pensar que ha sido una cosa X y ha sido simplemente el motivo para poder el motivo para poder hacer todo el cambio de aros de una vez entonces también de paso vengo a recoger mi nueva llanta gracias a Yokohama por eso y hacemos todo de una sola no, en realidad qué bestia qué bestia de cambio que hacen los aros a la camioneta o sea, son mucho más chicos los originales pero también hay que considerar mucho que está llantando ya no tiene nada de cocada o sea, si debió haber tenido algo ya no tiene nada y ya llegamos a J.Wheels con el buen Juan Pablo para que se vean las llantitas y los aros que vamos a pintar ahora a ver hermano, ya mira, acá están los aros del 240 todavía no los vamos a ver pero primero Forerunner Colores ¿qué podemos hacer? yo, o sea, a conciencia mía para que le dé un contraste ya que el negro ya opaca demasiado el carro sería ponerle un plomo rata que se vea como esos de ahí mmm, ¿qué dice? un plomo rata mate que va entre nardo combinado con plateado, ¿no? podría ser algo así tal vez eso es un poco intenso tal vez algo más algo un poco más claro más claro podría ser podría ser también como los que tengo ahí como los del NK todavía si están a la venta el NK quiere venga a buscarlos y es de los más cosas para los 40 como BMW mmm ese color podría quedar interesante con el color de la mionca claro porque el color es más oscuro y este es más claro y como que va a haber un contraste ahí exacto porque ahorita o dejarlo más bonca, ¿no? si la ven ahorita digamos que el contraste que tiene con el color de aros ahora es bacán o sea, no le pondría ese color pero de hecho el contraste que marca es lo que me gusta que se perdía con esos aros, ¿no? que son justamente oscuros entonces no logras ver realmente dónde es que acaba el aro dónde comienza la llanta o cambiar el arsenal o cambiar el arsenal siempre viene acá a cambiarme el plan este hombre pero bueno, vamos a ver así que también se enterarán de este color al final del video ahorita vamos a definirlo dejen en los comentarios qué color quieren que vamos a hacer al final cómo va a acabar va a ser muy muy bueno y ya toca conseguir un aro más de repuesto porque vamos a hacer el parachoque con la llanta de atrás ya me decidí entonces vamos a lucir esa llanta de repuesto y que se vea hermosa ¿sí o no, compadre? siempre yo creo que ha sido cosa del destino esto para meter la mionca literalmente no he entrado en ningún carro me cuadra a fuera y se han ido todos así que aprovechamos meter la mionca un segundo nomás para poner los aros a los costados ver opciones de colores hacernos unas ideas y volar a clase porque ya no llego a mi clase no sé la otra es irnos por algo más claro no algo como este y a ver por este color me llama más así a simple vista o sea brilla más brilla un montón brilla más y hay un contraste ahí ¿no? ahí como que combina con la mionca sí tiene una como muy parecido muy parecido está difícil compadre ¿ah? mmm difícil decisión y bueno ya lo dejo con la incógnita para que esperen a ver la camioneta lista con los aros puestos y ahora les quiero mostrar los aros del 240 porque no sé si vieron el auto de Salvador el auto de Ashley y otros amigos más todos se copiaron de mis aros a todos les gustaron y no solo eso se copiaron hasta el color entonces dije ¿sabes qué? no hay forma voy a diferenciarme aunque sea un poquito ¿verdad? no es un cambio drástico pero yo creo que es un cambio que le va a ir muy bien con el nuevo color del carro ajá que les dice lo que hicimos fue hacer el centro más claro de hecho antes de ser un gris era un plomo bastante oscuro y ahorita casi no se diferencia con el pulido del aro está mucho mucho más bonito y ya lo habíamos dañado un poco también drifteando estaban rayados tenían un poquito de óxido de los raspones que le habían quedado ya que los han dejado pero perfectos están hermosos y no puedo esperar para ponerlos en el carro vamos a enllantarlos en su nueva llantita Yokohama para salir a vacilar y driftear y ya me enacé a todos que si se copian de ese color aquí también te mato así que no puedes dejar que se copien porque este día es mío no tienes idea yo le decía cromámelo todo quiero que sea así cromado simplemente para vacilar pero no, no me dejó no me dejó el hombre está bien el color es más decente más sobrio y va con el carro va con el carro va a quedar muy muy bien y ahora sí los dejo hasta que vuelva aquí a J.Wheels con Juan Pablo para recoger los aros ponerlos en la mionca y que quede perfecta ya estamos gente vamos a recoger los nuevos aros de la 4Runner pero antes de eso vamos a tener que liberar algo de espacio una maletera porque no solo vamos a recoger estos 4 aros sino vamos a recoger un aro más y un par de cosas y acá ya tengo llantas por lo que vamos a dejar estos asientos en full cuero como un adelanto a todo el tapizado que le haremos a la camioneta sacamos todos los asientos y nos vamos a J.Wheels y como les dije le vamos a hacer cosas a la camioneta mientras que yo no esté una de esas cosas va a ser el tapizado completo de los asientos porque Dios mío ya era necesario y otra gran cosa importante que es lo que les decía en el video pasado vamos a hacerle los parachoques de fierro a la 4Runner estas dos semanas se la va a pasar internada diseñando creando y fabricando el parachoque que tendremos adelante en la camioneta así que estén atentos para ese video y ya llegamos a full cueros ahora hay que cuadrarnos para y ahí va ya salen los asientos tendremos espacio para atelerar todas las ruedas pero les muestro como están los de adelante en verdad el cambio es para poder hacer esto de nuevo que ya está roto está abierto por aquí el cuadro también está despintado desgastado en ambos asientos adelante miren por acá de hecho ya sale un fierro y les muestro una referencia como quiero que quede le acaban de hacer todos los asientos de esta mionka y me parece que han quedado geniales en verdad me gusta como tienen un poco más de detalle simplemente con costuras arman nuevos espacios arman nuevos diseños algo así me gustaría que quede claramente no en ese color pero veremos como acaba todo cuando vuelva de viaje completaremos los asientos de adelante para terminar la camioneta y que quede genial llegamos a J.A. Wills vamos a recoger los nuevos aros para la Forerunner habla ¿cómo estás hermano? dime que ya los tienes están listos pero hay un problema ¿qué problema? el de aros no encuentras ¿cómo que no encuentras repuesto? el aros de aros ¿cómo lo va a ver? vengo de fierro no, están malos no podés dar el fierro listos desde el sábado en las tardes ¿por qué no me hiciste antes? porque quería que los veas mañana vino, ven para que los limpies no, si la cabra abajo hay que dejarlo porque está un poco sucio porque lo tengo guardado ahí ya lo vio este serie de Amigas ¿ah sí? no han dicho nada no han dicho nada como les dije estábamos buscando un color más claro que negro no me gustaba porque se perdía viendo los aros originales que son plateados me di cuenta que llaman mucho la atención o sea me parece bacán la idea pero con los aros que tenía antes en el color claro no iba a ser muy bueno iba a ser demasiado llamativo entonces hemos elegido un color que contrasta con las llantas es muy parecido al color de la camioneta pero pero es el color perfecto es el color indicado se lo muestro al final nos decidimos por el color bronce es un bronce no tan marcado en realidad como los ejemplos que les mostré es una referencia en realidad que sacamos de internet encontré una foto de estos mismos TRD en este color me pareció exactamente lo que quería y han quedado geniales estábamos debatiendo entre hacer los gloss o sea super brillantes o hacer los mate y quedamos en el punto medio esto es lo que le dicen satinado que no es mate pero no es brillante tiene un ligero brillo pero no es que tenga puntos de laca ni escarcha que te refleje entonces vamos a ponernos en la mionca a ver el cambio de vida y darnosla y también tendremos el aro repuesto así porque va a estar puesto en la maletera como les dije va a ser un look completo ya me decidí y esto atrás va a ser brutal han sido un par de días que he estado viendo la mionca con estos aros y no me disgusta de hecho el contraste como les comentaba me parece genial que haya diferencia entre las ruedas y el color del carro pero era muy llamativo la mirada es de noche y solo veías los aros que tampoco es lo que quería porque la camioneta en si es lo que me gusta y si es que algo quiero llamar la atención es la toma de aire en verdad es lo que todo el mundo me comenta cuando la ve ahora vamos a cambiarla vamos a levantar un poco la altura también de la camioneta como pasamos de aro 16 a aro 17 se gana un par de centímetros sobre todo también en el caucho la llanta es un poco más alta la camioneta ahorita estaba más bajita de lo normal y sabes que haremos con estos aros acá Jaime tiene unas llantas 16 para ir a quemarlas en la montaigüe y la farraga si ya está decidido fácil hasta pintamos los aros para tenerlos bonitos de hacer el video bien macán los puedo pintar plateados o grises como para que estén ahí de la cabeza para duñar buenazo aunque las dos que tiene son para duñar para ahora lo tendremos algo se hará algo se hará ha quedado alucinante es exactamente lo que estaba buscando en la mionca a ustedes que les parece yo creo que ha quedado genial en verdad la referencia que usamos por suerte le dio clavado a la camioneta combina con el color de la mionca se contrasta de las llantas que es lo que más quería y sobre todo no resalta no te jala el ojo no te quita de la camioneta le suma mucho me ha quedado genial hermano está muy chévere le vamos a dejar los aros originales también para que los vaya pintando de otro color tener un repuesto nunca está de más aparte también es como cambiar de zapatos tal vez me animo en otro momento de poner otra cosa siempre es bueno tener otras opciones la verdad pero soy muy feliz como ha quedado la camioneta con esto con los parachoques con los nuevos faros y otros detallitos va quedando el look off-road completo ahora solo falta sacarla no se preocupen estoy coordinando con muchos amigos que hacen viajes y otras actividades para poder dar un uso a la mionka ir a lo máximo que podamos hasta donde nos lleve y donde ya no podemos seguir avanzando seguir trepando nosotros trekking y ya otros temas físicos que yo tengo que ir preparándome pero la mionka está alucinante que genial gracias brother pero la verdad quedó quedó vamos a una última cosa antes de acabar el video me tenía planeado una sesión de fotos que iba a hacer a la camioneta después de lavarla tenía todo planeado me iba a la punta del cerro para tener la mejor vista de toda la ciudad y la camioneta pero Lima decidió ser sí misma y eso pasó con el cerro ya no hay nada es solo neblina así que no hay sesión de fotos lamentablemente no hay tomas épicas pero si tenemos unos aros muy chéveres en la camioneta ha quedado alucinante el color igual vamos a pintar los otros aros porque estoy seguro que dentro de un tiempo voy a querer cambiarlos voy a querer algo diferente y ya tendremos eso de backup no se olviden de darle su like y nos vemos en el siguiente no se olviden de darle su like y nos vemos en el siguiente día Gracias.